Tiene mucho frío, vamos a la costa, a Black Friday too late, pero vamos, por el día del viernes negro de compras, pero vamos a agarrar unas cosas aquí en la costa, está medio apurada, pero chavalito que vas a ver si está jugando, nomás va a querer tener el cable y el control. Yo creo que venimos mal ¿no? Oh, venimos aquí en Beverly Hills, comprando en la tienda, y tú sabes, venimos con la marimá, y dos chingados al cabo. Ya compré el X-Box ese. ¡Ya! ¿Y quién te quiere ese? Si vas a meter un botonazo, vas a sacarlo de ahí, vas a dejar tuerto a alguien. ¡Carrie up! ¿Está bien acertada la camisa? Estás loca. Oh, sí, ¿qué talla es? Dos X. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Para chicas! ¡Oh, Dios mío! ¡Cambia tu pinche de esa ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, toma dos! La puerta está bien grande si no les gusta... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿Estás seguro? Ok, ahora necesito el agua. No, no, no. You're the one that had it. Installing, ok look. To hold it, I'll tell you I'm going to turn it off. Turn the controller off, or turn system off. o si no quieres hacer nada, puedes magnificar no entiendo lo que es pero... ya, ok just close, ok, close BAM oh, eso es lo narrador xbox, go home ok, you need the camera to do that do you know the guy that was gonna... yeah, that's what it does that's what voice commands do yeah, how are you gonna do voice commands that's why I didn't want you to get it I was like, it's gonna be really dumb so hold up, Black Friday there's like, Far Cry ooh what camera camera yeah, that's a camera too it costs like 100 bucks 4 what oh, it's just like for some games and then voice commands oh, you can always buy destiny you want it? but it costs money it's 45 it's like for now you got enough